Música Demasiado triste para ser verdad Porque sin tener tal te quiere más Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tener que hacer cada vuelta y se va Es un pobre tonto que soñando está Te abraza, te besa y piensa que es verdad Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca da vuelta y se va No gritando llora aprendió a callar Él te ama en silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguirá soñando que tú le amaras Te robo mil besos y otras cosas más Sin que tú no sepas que ahora Siempre ves tan su soledad Música Es un pobre tonto que soñando está Música 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 Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca da vuelta y se va No grito, no lloro, aprendí a callar Música Yo te amo en silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguiré soñando que tú le amaras Te robo mil besos y otras cosas más Sin que tú no sepas te abrazo y te beso en mi soledad No grito, no lloro, aprendí a callar Música Yo te amo en silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Música Seguiré soñando que tú le amaras Te robo mil besos y otras cosas más Sin que tú no sepas te abrazo y te beso en mi soledad Música Música